Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar. Aunque se me escondan y lo nieguen. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Este es tu escuela. Duro, 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 duro. Ella se monta en el car. Duro, 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 duro. Con un flow salta. Duro, 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 duro. Hace que hasta el piso va. Duro, 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 duro. Solito duro es lo que trae. La asesina, killer de la pista. Ella está en jetta, no mandan pocas de conquista. Ella está curada en el amor, fue masoquista. Ahora quiere bailar, pues el amor no está azulita. Ya tú sabes cómo vamos a parar. Tú estás soltera y yo te quiero devorar. Está tan tranquila, mami, no lo hago a personal. La noche es lo oscuro, yo te pienso llevar. A mi casa, en mi cama no hay. Un lugar donde guiar. Te puedo afogar. Te quiero llevar. A mi casa, en mi cama no hay. Un lugar donde guiar. Te puedo afogar. Te quiero llevar. Déjala. Déjala que bailes sola. Este ritmo salvaje. Este ritmo salvaje. Que hace que ella se monte en el viaje. Duro, 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 duro. Ella se monta en el viaje. Duro, 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 duro. Con un show salvaje. Duro, 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 duro. Hace que hasta el piso baje. Hace que hasta el piso baje duro, 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 duro. Solito duro es lo que trae. Le parte un sonido bestial. Que te envuelve y te envuelve de forma brutal. Que en la noche está pa' un Philip. Show de Guerny. Una buena disco. En la música un buen DJ. Que si la tata bajo nada de romantic. Que le pongan a Chucky. Bombastic. Trago de tequila. La pone pa' encima. Una soda con ron. Le cura el corazón para darle. Duro, 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 duro. Ella se monta en el viaje. Duro, 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 duro. Con un show salvaje. Duro, 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 duro. Hace que hasta el piso baje. Duro, 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 duro. Solito duro es lo que trae. Dale. 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 Dale.